Este versus no podría faltar en mi repertorio de vídeos. Una tijereta enfrentándose a una agresiva hormiga Camponotus Fijaos en la reacción de la hormiga Una prueba más de que estas hormigas pueden ver Y enseguida vienen los problemas La hormiga rocía a la tijereta con ácido fórmico. Y esta lo nota. Usa sus forcículas como martillo para ahuyentar a la hormiga Que la hormiga reciba esos golpes no es nada bueno. La cabrea aún más, y una hormiga cabreada es muy peligrosa Atentos al primer ataque importante Faltó poco para que la hormiga le cortara una pata Después de que la hormiga recibiera los primeros golpes, se transformó en una máquina de aniquilar Y la tijereta, intenta pararle los pies Lo veremos otra vez La hormiga hace algo que nunca había visto antes. Un ataque sorpresa La tijereta, intenta pararle a la tijereta Atentos Incluso arremete contra ella misma, en el reflejo La tijereta también tiene su técnica de ataque sorpresa Extrañamente, se detiene a comerse la miel que, en un principio, la puse para la hormiga. Porque sé que les gusta Parece que a las tijeretas también les gusta la miel ¿Y de qué manera? ¿Por qué defiende su hallazgo con su vida? La hormiga ha tenido suerte que la hormiga mordiera una parte dura Pero a ella le importa un rábano la hormiga. Lo que quiere es seguir comiendo De nuevo busca la miel. Quiere acabar lo que ya había empezado Y por fin, la encuentra Se comió toda la miel, no dejó ni rastro. Lo raro es que la hormiga dejó que lo hiciera en paz. Tal vez porque, al estar comiendo no se movía. Pero cuando terminó, enseguida volvió la batida. Aunque la tijereta intenta mantener a raya a la hormiga con su pinza, en ocasiones se le va de las manos y la hormiga ataca en zonas peligrosas Esta tijereta es un macho. Se distingue por el tamaño de sus forcículas. Las hembras las tienen más pequeñas. Con ellas pueden pinchar, cortar y también amartillar. Y lógicamente, también las usan para defenderse de los depredadores. La usan como martillo para golpear a los osados que se acercan demasiado Incluso con la tanda de golpes que se está llevando la hormiga, esta, no para de acosar a la tijereta Y la hormiga, una vez más, usa la técnica del ácido fórmico. Pero esta vez lo veremos mucho mejor. Pude captar con claridad como el chorro de ácido salió de su abdomen. Atentos Otra vez El término fórmico se refiere a la hormiga. Es un agente mutágeno natural, no químico. Se encuentra en las secreciones de las hormigas y también en otros insectos. Es incoloro y de olor muy picante. Al ser un ácido, los animales que lo usan, repelen a posibles depredadores Y la hormiga, sigue atosigando a la tijereta. Aunque ésta, de momento se defiende bien Aunque se descuida mucho, y la hormiga ataca zonas del cuerpo de la tijereta bastante vulnerables Hasta que ocurre lo que era inevitable Un ataque letal, directo al cuello de la tijereta. Veámoslo de nuevo Aunque la tijereta intenta quitársela de encima, no puede. Las mandíbulas de la hormiga tienen una fuerza increíble Una brutal y a la vez letal mordida en el cuello. La hormiga acabó con la tijereta. Después de la mordida, no duró más de un minuto viva Fijaos en el líquido transparente que tiene en un lado. Es el líquido interno del animal. En términos humanos, se está desangrando Seguro que habéis visto alguna vez una corrida de toros. El desenlace del final es el mismo Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba. Compártelo, y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias